de transparencia le pide, le solicita, le exhorta a que no retroceda en este punto, en este tema. Georgina García, con los detalles, bienvenida a Millina. Espina y a todo el auditorio de señal informativa, pues el Instituto de Transparencia e Información Pública instó al gobierno del estado para que actualice la información fundamental en su página de transparencia conforme lo marca la legislación. La ausencia de contratos de licitación de la actual administración estatal en el portal es una falta a la ley de transparencia, la cual establece que se debe actualizar esta información al menos una vez al mes. A eso lo advierte la presidenta del ITE, Cintia Cantero. La recomendación para el gobierno del estado y todas las autoridades es que una vez que generen un documento lo suban inmediatamente a las plataformas, no esperen a los plazos que marca la ley. Esto para que se vea una mayor iniciativa de parte de las autoridades a ser transparentes. Si no se hace esto y sobre todo no se cumplen los plazos que marca la ley, que es actualizar esta información al menos una vez al mes, pues está retrocediendo en materia de transparencia, que es el caso. Cintia Cantero explicó que después de que se dio a conocer en un medio de comunicación que no había un solo contrato de licitación en la página del gobierno del estado, se comunicaron con la coordinación de transparencia del Poder Ejecutivo para solventar esa omisión y la respuesta del Ejecutivo hasta el momento, pues ha sido publicar la convocatoria de licitación y la resolución del programa a toda máquina, cuya legalidad se ha puesto en duda por un presunto conflicto de interés, pero es el único documento que se ha subido hasta el momento en una revisión que hicimos hace unos minutos en el portal de transparencia del gobierno del estado. La presidenta del ITEI admitió que de no regularizarse la actualización de la información fundamental del gobierno del estado, pues tomarán acciones, habrá sentiones. La presidenta del ITEI hizo estas aclaraciones al encabezar el inicio de las mesas de trabajo con ayuntamientos para elaborar el segundo plan de acción local, con el cual se pretende hacer propuestas de solución a actos de corrupción de las autoridades. Hasta aquí mi reporte. Gina, nos reiteras, por favor, en esta búsqueda que hiciste, ¿cuál es el único documento que te encontraste? El único documento que está publicado el día de hoy en la página del gobierno del estado, en licitaciones, es el contrato que se firmó con la empresa que ganó la licitación a toda máquina y la convocatoria de esa misma licitación, pero no hay ningún contrato más. Bien, al pendiente. Muchas gracias, gracias, amigina. Buenas tardes. Ahí está el exhorto, el llamado que hace la titular del ITEI al gobierno.